y contestar a esta persona que ayer declaraba que no nos hacen un favor con la exención del puente. Yo le quiero decir que tampoco nos hace un favor con sus declaraciones, que solo entorpecen el trabajo de la gente que quiere a Campeche y que habla bien de Campeche y que necesitamos hablar bien de Campeche porque aquí vivimos. Cuando el gobernador se refiere a que tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho para alcanzar lo que nunca hemos tenido, sin duda se refiere a lo que nunca hemos hecho los campechanos. Hablo de los carmelitas, que a veces no nos sentimos campechanos, pero que somos campechanos precisamente de eso, de unirnos en una sola voz y de hablar bien de la tierra en la que vivimos. Por eso yo le respondo a esta gente y le digo que no nos hacen un favor con sus declaraciones y que la exención del pago del puente de la unidad para los residentes de Carmen no solo permite a los propietarios de vehículos acercarse más a Isla Guada o cruzar más para este lado, porque lo hacemos para el lado de Damasco, lo que vivimos en Carmen, porque nos cuesta 60 pesos venir a Isla Guada o pasar para este lado del estado de Campeche. No solo a ellos, les recuerdo también que la gente que menos tiene, como la gente que es propietaria de una motocicleta, también pagaba en el puente de San Catano y ellos no son ricos, pagan la letra de una motocicleta a crédito. Carmen hoy está consciente y reconoce la labor, y lo digo como Carmelita, como habitante de ese municipio, como residente de ahí. Hoy reconoce a Alejandro Moreno Cárdenas a un hombre de valor y de valores y que cumple su palabra.